Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Y bueno, ¿qué creen? Cada vez, bueno, tremenda, vida real. Atrevida. Todo puede suceder. Atrevida. ¿Qué más le podemos poner? Híjole, no sé. Tantas cosas. Sexosa. Exacto. Sexosa, real. Porque es la vida misma. A ver, Verónica, tú hace rato muy salsita. Pregúntenme a mí, Demar. Carlos Satie, con quien vamos a platicar en Bresings, a tu buen amigo, que él ha sido ya protagonista de esta casa y que es un gusto recibir los mentales. Encanto de muchachos. Guapo. El chavo y demás. Él es un sexoservidor. Ajá. Haciendo un ejercicio de honestidad. ¿Han contratado sexos servidores o los contratarían? O los contratarían. ¿Cómo sabes que cobran muy caro? No, no sé. Me imagino que deben de cobrar muy caro. ¿Has contratado? No me alcanza. ¿No me volvieras a contratar? No, es que no me alcanzó. ¿En serio? No, era muy caro. A ver, Verónica, ¿has contratado? No, me ha gustado. No. ¿En serio o no? ¿En serio o no? Nada más te cibón. A ver, vamos a... Hola, hijo o hija, este es el primer video de la historia de tu vida. Todavía no sabemos si eres niño, niña o un argolito. Y no sabemos tampoco si llevas aquí adentro dos o tres semanas. Eso quiere decir que ya te enteraste que no te planeamos. Pero eso no significa que no te deseamos y esperamos con mucho amor. Que eres la mejor noticia que nos pudo haber pasado en el mundo. Mañana vamos a hacer un ultrasonido y te vamos a mantener informada. ¿O informado? Corte. En esta profesión, nada debe tener un apego emocional. El apego es símbolo de debilidad. ¿Comprendes, verdad? Ajá. Es un lujo que tú no te puedes dar. Ajá. No me mientas. No, no. Dime. No, de verdad, no. Dime, dime. Mira, no, nosotros no estamos teniendo esta plática. De verdad, no, esto no está pasando tú. Ok, ok. Tú no te enteraste por mí. ¿Qué? Dime. Ay, qué difícil. No tengas hijos ahora, de verdad. Es... Es lo más hermoso que te puede pasar en la vida. Pero al mismo tiempo es una preocupación constante, ¿sabes? Sobre todo cuando tus decisiones... Pues la pueden lastimar. Eres una excelente candidata para suplir a Gema. Gracias. No te voy a decepcionar. Dije candidata. Aún tengo pruebas que hacerte. ¿Qué tal? Me da mucho gusto recibir a un amigo que le da vida a Jonás. Un chico sexo servidor que le da placer tanto a hombres como a mujeres. Querido amigo Carlitos, a ti bienvenido a tu casa. Amigo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy bien, muy contento de estar aquí. Oye, otra vez te tocó... ¿Fuiste sexo servidor con anterioridad? No. ¿No? ¿Novena o qué fue? Alejandro Sandoval contrató a algunas sexo servidoras. Ah, ok. Pero también se tuvo que meter con el dueño de la televisora para lograr sus objetivos. Cuando hizo la película por la gráfica. Sí, nosotros sí nos acordamos. Yo también. En la ruta blanca. En la ruta blanca. Exactamente. Que telenoveló o telecere o como le quieran llamar. Y esta no es la excepción. No, hombre. Este es un producto de Argos. De hecho, con mucho cariño. Es otra radiografía de la realidad. Soy muy contento de entrar a Argos y de regresar a Cadena 3 con este proyecto y con este personaje. Que como todos los personajes de Cadena 3 y de Argos, son seres humanos muy complejos, muy reales. Que existen a final de cuentas. Y te tocan. Y uno como actor lo toca, ¿no? Y pues te emociona y te hace vibrar y haces... Vives cosas que jamás imaginaste que puedes llegar a vivir. Y sobre todo, reto como actor, ¿no? Que dices, wow. Oye, Carleth, fíjate que hay un común denominador en lo que tú estás haciendo, Carlos, a ti. Con otros compañeros actores que han estado aquí. Hablan, es que estar en Argos, la realidad, la pantalla de Cadena 3, es toda una consecuencia. Pero el realismo y el nivel y la importancia y la exigencia que debe tener un Argos para los actores es grandísima, ¿no? Es grandísima. Y fíjate que sí, eso es, como tú dijiste hace rato, la teleserie, la novela. Pero aquí se denominó teleserie porque se están convirtiendo, es un híbrido, ¿no? Entre cine, entre dirección de cine con formato de televisión porque hacemos 26 escenas diarias. Pero con una dirección absolutamente orgánica, súper detallada. No sé, ahorita estoy en manos de dos grandes directores, Carlos Salses y Moisés Urquidi. Y pues digo, gracias a Dios también, con el apoyo de Picmeno y de Verónica Velasco, que por ellos dos llegó a este personaje a mis manos. Y estoy muy agradecido con ellos y muy, muy contento de poder realizarlo. Sin duda es un reto muy, muy grande en mí porque es un personaje bisexual. Es muy fuerte eso, ¿no? Porque las escenas con los hombres y de repente las escenas con mujeres, ¿cómo te preparas o cómo? Híjole. Pues mira, yo creo que más bien ya ni lo piensas. Y dices, pues ahora sí, vamos y estoy en las manos del director y estoy con mis compañeros. Y en las manos del señor que me contrató. Bueno, eso hoy también, ¿no? ¿Te acuerdas del día de paga y ya? Bueno, hoy, Carlos. Pero finalmente has hecho estelares, también estás haciendo algunas cosas en Estados Unidos, también te estás preparando para otra serie como Estelar. Y este es un papel pequeño. Sí. Pero aunque sea importante dentro de la trama, es un papel chico, digamos, de poco tiempo. ¿Cuál fue el motivo de aceptarlo? Sinceramente, porque es algo, es mi regreso a Cadena 3. Qué padre. Como tú dijiste, estoy yendo y viniendo, preparándome, tomando cursos, estoy también parte en Los Ángeles, en México. Y pues, digo, me emocionó muchísimo que Argos me buscara a mí, que me dijeron, tenemos un personaje para ti. Y pues, yo creo que a lo mejor no hay personajes chicos. Chicos. ¿Todo acuerdo? Yo creo que todos los personajes son importantes y todo tiene algo que va a ser trascendental. Y yo, perdón, me equivoco, él no era chico, sino, o sea, va por poco tiempo. De corto tiempo. De corto tiempo, no un personaje chico, sino pocos días, pues. Exacto. A lo mejor si hay un signo participación esporádica y es más córreo a 3 con este proyecto que ya está adelantado, que tiene grandes personajes de cine mexicano, grandes actores. Aprendo muchísimo. Yo, la verdad, cuando yo entré a este proyecto, yo estaba como un venado asustado. Dice, híjole, pues ya están con todo, con el ritmo, toda la prensa encima, la publicidad. Y gracias a mis compañeros actores fue que, como que... Oye, ¿y este personaje qué es lo que va a desatar, Carlitos? Pues mira, viene un romance con Marina. Él viene tratando con un personaje que es René, que es una gran actriz amara de TV Azteca. Y viene con un amor de René que ella lo conoció y sintió cosas similares que han vivido juntos. Lo conoció en París, viene acá a México y ahora se enamora de Marina, el personaje de Alejandra Ambrosi. Y entonces viene a desatar los héroes de René, que es una mujer adulta, Marina. Qué sexy, ¿no? Uy, Alejandra Ambrosi es bruto. Es preciosa. Y aparte, buena actriz, la chava le crees. Sí. Y una buena compañera, fíjate. Con ella yo me sentí. Hice un click. Oye, Carlitos, tú puedes ser el regalo. Es mejor dar que recibir, ¿no? ¡Ja! No, es mejor dar que recibir, ¿no? Pues para mí sí. Querido Carlitos, vamos a estar en esa que es tu casa. Muchas gracias. Me da mucho gusto verte, querido. Vamos a estar muy pendientes de ti. Gracias. Y qué padre que también regresé a Mara a Villafuerte. Yo la conocí hace muchos años en otra televisora, luego se cambió la de la Jusco. Oye, súper actriz. Súper actriz, pero le estaba como desaparecida, ¿no? Qué buena onda. Yo me acuerdo, cuando éramos chavos, cuando yo tenía tu edad, hace un rato ya, a Mara eran las bombas sexys de la Jusco. Sí, claro, claro. Pero espérame, sigue siendo muy sexy. Sí, sí. Yo he tenido unas escenas de cama con ella. ¿Y te pagan? ¡Uf! Ella no me paga. No, no, no. Aquí todo, te vas, te encamas con la Mara y todo. No, hombre. Y todavía le pones. Le mandamos besos. Pero con mucho respeto, ¿no? Como dicen todos los actores, con mucho respeto. ¿No sientes nada o qué? ¿Eh? ¿No sientes nada? Es un caballero, es un caballero. Gracias por ser, Carlitos. No, gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Con Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.